Universidad Santo Tomás Hola que tal amigos de Zoom, canal universitario nacional, una vez más bienvenidos a este espacio institucional Santo Tomás, este espacio para ustedes creado por la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, como ya es habitual los dejo con el resumen que les tenemos preparado para el día de hoy. Gracias por permitirnos educar, crear, trabajar y alcanzar sueños. Gracias por dejarnos generar empleo, por retarnos a investigar y a progresar. Gracias por compartir una sonrisa, una enseñanza y un camino a la verdad. Gracias por ser nuestra universidad. Universidad Santo Tomás seccional Tunja, 15 años de experiencia y calidad. Día a día el mundo viene avanzando en materia tecnológica y nuestra universidad no es la excepción. Por eso nuestra seccional y en especial la Facultad de Ingeniería de Sistemas, realizó el Congreso de Investigación y Nuevas Tecnologías en esta materia, donde contamos con la valiosa presencia de diferentes conferencistas alrededor del mundo y la compañía de muchos estudiantes del país. Veamos que impresiones se llevaron de este congreso y de nuestra universidad. Muy satisfactorio, ya nuestro congreso de investigación de nuevas tecnologías es la segunda versión a nivel nacional y la primera versión de nivel internacional. Bueno, la actividad ha sido muy interesante, es muy enriquecedor este tipo de congresos, son de mucho, mucho conocimiento para las personas, para que aquellos que quieren como enfocar su carrera en alguna parte, tengan un pliegue de opciones y puedan ver muchas cosas. Y este tipo de eventos son los que le da precisamente como la validez para decir, sí, esto es en lo que yo me quiero enfocar. La verdad que muy bien, uno llega, se encuentra con una ciudad muy bonita, el centro histórico muy bueno, uno ve algo distinto, se encuentra una parte que convive el pasado con el presente y la verdad que bueno, desde el momento que la universidad me contactó y todas las negociaciones para estar acá, todo fue muy positivo. Por el momento lo que ha sido súper interesante, el aprendizaje y las enseñanzas que se han venido es excelente, se ha desarrollado una temática muy buena y se han generado cosas que han ido evolucionando pero que nos ha venido trabajando y hemos inculcado muy bueno. Yo voy a explicar mi experiencia personal, el nombre de la charla es gestión de redes sociales para profesionales. Bueno, pues hasta el momento ha sido excelente, me ha parecido unas ponencias de muy buen nivel y pues realmente todo lo que tenga que ver con software libre y últimas tendencias pues para el desarrollo me parece genial. Sí, claro, es muy importante que estos eventos se hagan porque ayudan a dar conciencia y ayudan a actualizar más que todo a las personas que están estudiando y conocer por dónde vamos, hacia dónde vamos, qué es lo que viene, en qué estamos y ayudan precisamente a eso, a que nosotros digamos, listo, la tecnología está en esto y nosotros apenas estamos por acá, entonces comencemos a aumentar el nivel y la calidad de la educación. Digamos que la intención es encontrar como esos elementos que generen nuevos conocimientos, que le ayuden a no solamente del sistema sino a todos los profesionales de todas las carreras a adquirir nuevos conocimientos. Hoy en día sabemos que hay mucha información pero falta tecnología para aprovecharla, para extraer ese conocimiento. Son muchas las expectativas pero primordialmente nos interesa conformar una red sobre tecnología, sobre investigación, sobre proyección social y que salgamos de las paredes de nuestro claustro universitario y que podamos unir esfuerzos con entidades hermanas que ayuden al progreso de una sociedad. Claro, claro y en especial en Aboyacá, bastante porque imagínate que la brecha digital que tenemos es bastante grande, entonces qué bueno que mediante esos congresos, sí con todos esos eventos se empieza a disminuir esa brecha. Y pues para mí es fundamental porque esto no solo es enseñar a los chicos que hay nuevas cosas por hacer, sino también es una culturización a los estudiantes y a las personas que realmente se puede desarrollar cosas que sirven. Con el único fin de garantizar la excelencia en la formación de nosotros como profesionales tomasinos, en nuestra universidad se brinda la oportunidad de que nosotros como estudiantes califiquemos a nuestros docentes. Con el único objetivo de mostrar la calidad de la educación en nuestro claustro universitario. Este proceso consiste en que los estudiantes evalúan a cada uno de sus docentes. Existe un sistema para que ellos por medio de internet ingresan con su número de documentos, su clave, les aparece un listadito de todos los docentes y ellos van a evaluar a cada uno. Selecciona al docente, ingresa, les salen 19 preguntas para que evalúen al docente. Me parece excelente que estén realizando estas actividades porque así podemos calificar al docente de acuerdo a lo que nosotros vemos diariamente. Hay tres clases de evaluaciones. La de los estudiantes, la autoevaluación por parte del docente y la evaluación que le hace el decano a cada uno de los docentes. Una vez se reúnan estos tres cómputos, se computen las notas, sale un promedio. El objetivo como tal pues lo toman las decisiones, las toman los del padre, el consejo académico. Sí, sí creo que los califica y además toma como base esa calificación a que los docentes sigan esas calificaciones para ser mejores en su pedagogía, en su métodos pedagógicos. La universidad tiene un porcentaje muy alto de evaluación. Aquí les gusta mucho participar, tanto estudiantes como docentes. Todos los decanos también participan en la evaluación. Es lógico que se queden algunos estudiantes sin calificar, pero esto pues no influye en la nota final porque no es sobre el 100%. Creo que sí es un buen criterio lo que estamos realizando. Además porque hay un cuadro que dice observaciones y comentarios que podemos analizar y podemos dar una opinión para que esa evaluación sea una buena evaluación. Recuerde que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los ocho programas ofrecidos por nuestra seccional. Donde encontramos la arquitectura, el derecho, la administración de empresas, la contaduría, la ingeniería pública, la ingeniería electrónica, la ingeniería mecánica y la ingeniería civil. Recuerde que está viendo Santo Tomás. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Profesional Ingeniería electrónica Ingeniería mecánica Ingeniería mecánica Ingeniería civil Ingeniería de sistemas Universidad Santo Tomás, seccional TUM Experiencia y calidad Consumir drogas Es enterrarse A sí mismo Orgullosamente Tomasino Como ustedes ya saben otra de las materias en las que se destaca nuestra universidad es en su producción literaria. Hoy les quiero presentar la séptima versión de la revista del Departamento de Humanidades. Esta es nuestra sección El Libro Recomendado. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a presentar la última versión de nuestra revista Cuestiones Disputate. Es la publicación que es la publicación que realiza el Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás de Tuna. Corresponde al periodo julio-diciembre del 2010 y en esta ocasión tenemos el gusto de ofrecerles una serie de temas humanísticos, especialmente relacionados con la ética y la violencia en la historia de Colombia, la conciencia histórica, la conciencia histórica, ética del desarrollo humano, vencer la muerte o a pesar de la muerte y algunas aportaciones de la filosofía contemporánea sobre la síntesis de fe y razón. Nosotros en este momento estamos ofreciendo ya la octava versión de nuestra revista. Esta ya está en el mercado y está orientada especialmente a los sectores que trabajan las ciencias humanas, las humanidades, las ciencias del espíritu y todos aquellos inquietos en conocer los proyectos de investigación, las divulgaciones que hace la Universidad Santo Tomás de Tuna a través del Departamento de Humanidades. Cada convocatoria de nuestra revista la hacemos abierta a todo el público en general y particularmente a las instituciones educativas, las universidades y las entidades dedicadas a la investigación. Por eso las convocatorias es una invitación para que todos los investigadores en ciencias sociales, en ciencias humanas nos envíen sus artículos, sus productos de investigación y nosotros con mucho gusto los evaluamos y estudiamos la posibilidad de publicarlos en esta revista que ha tenido una gran acogida en el público universitario, en el público estudiantil y en general en la ciudad y en la región. Te he ido a recomendar. Cuando cierras una llave, conservas la vida. Orgullosamente Tomasino. Se avecinan las elecciones en todo el territorio nacional, por eso el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de nuestra seccional realizará un foro denominado Foro por un Voto Responsable, donde se tendrán dos objetivos claros. El primero, hacer un llamado a la sociedad para hacer un voto a conciencia y el segundo, tratar de eliminar la corrupción de nuestros dirigentes. Veamos. En el marco del programa Boyacá Transparente del Centro de Proyección Social y de las labores del Centro de Investigaciones SIUSTA y el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, se llevará a cabo el quinto foro por un voto responsable para el desarrollo de Boyacá el día 5 de octubre del año 2011. Efectivamente, la universidad desde hace ya varios años ha intentado integrar los procesos de pedagogía, de investigación y de proyección social, lo que implica que los desarrollos de investigación no son solo para engavetarse en los anaqueles, sino además tienen que tener una trascendencia social. En la jornada de la mañana se tendrán como panelistas los candidatos a la gobernación de Boyacá y en la tarde los candidatos a la alcaldía de Tumas. La intención es generar un espacio de participación y de construcción democrática. No en vano este foro es resultado de nuestra línea de investigación en derecho constitucional y construcción democrática. Para dicho foro se utilizará el método disputatorio de Tomás de Aquino. Las preguntas de la comunidad serán recepcionadas del 1 al 30 de septiembre del año 2011 en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, Centro de Proyección Social y en la librería de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, ubicada en el Centro Comercial Unicentro Tunja. La política debe tener una vocación y es de hacerlo correcto, no de hacerlo popular. Entonces nuestro primer llamamiento es acentar las bases de la democracia desde la honestidad, desde la transparencia y en ese orden de ideas desde lo razonable para de ahí en adelante poder seguir construyendo bases de honestidad y de coherencia. Recuerde que está viendo Santo Tomás, el espacio institucional creado por la Universidad Santo Tomás seccional Tunja. No se despegue de toda la programación de Zoom, Canal Universitario Nacional, porque ya regresamos. Profesional Derecho Arquitectura Contaduría Pública Administración de Empresas Administración de Empresas Universidad Santo Tomás Seccional Tunja Experiencia y Calidad Con gran éxito se realizó el primer Foro Nacional de Responsabilidad Social realizado en nuestro claustro universitario, donde estuvo como eslogan Universidad, Empresa y Gobierno. Veamos cómo transcurrió esta actividad. Me he muerto Estamos instalando el primer Foro Nacional de Responsabilidad Social Universidad, Empresa y Gobierno que estamos desarrollando en el marco de los 15 años de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja con la presencia de empresarios, de personas del gobierno departamental y de diferentes universidades de la región y del país. Bueno, primero quiero felicitar a la Universidad Santo Tomás de Tunja porque tuvo esta iniciativa de trabajar el tema de la responsabilidad social universitaria su vínculo Universidad-Empresa-Estado que creo que es un tema que es absolutamente pertinente en momentos que vive el país, la ciudad y el mundo. Es una jornada muy interesante porque nos permite lograr conocer cómo la Universidad Santo Tomás está en la región trabajando todo este tema de proyección social y extensión hacia la comunidad y adicional a eso pues otras universidades y otras empresas. El foro busca fortalecer los procesos de alianza entre la universidad, la empresa y el Estado, el gobierno además de esto buscamos conocernos entre las diferentes universidades en los diferentes procesos de responsabilidad social que estamos adelantando así como la parte que tiene que ver con proyección social además de esto queremos que los estudiantes, los docentes, los administrativos de nuestra seccional conozcan la importancia que reviste la responsabilidad social universitaria, la empresarial y la del gobierno. La Universidad Santo Tomás aquí en Boyacá está teniendo una buena representatividad veo de acuerdo a lo que pues hemos visto ahorita en las conferencias y lo que nos han comentado que tiene unas buenas alianzas con la gobernación y con los diferentes institutos que tenemos acá adicional también pues a los gremios que son tan importantes para fortalecer todo este proceso. Pues creo que definitivamente la universidad no puede ir por un lado y las empresas por otro lado y por eso es necesario que estemos vinculados con las universidades para poder responder a las necesidades particulares que ellos quieren. Directamente está vinculada la empresa proactiva Aguas de Turja, la EPSA, empresa de energía Boyacá tenemos invitados a Sanoa, está Comerciaco, están algunos invitados de los diferentes sectores económicos del departamento y de Turja. Ante todo pues agradecerle a la Universidad Santo Tomás la invitación a participar en esta feria de proyección social para la empresa de energía es muy importante porque es el espacio propicio precisamente para generar visión el trabajo de responsabilidad social que se hace en la empresa, tanto con la electrificación rural y urbana también con el medio ambiente, con EPSA de educación, con EPSA de recreación. Lo más importante es que estos foros nos permiten esta articulación que necesitamos para lograr alianzas estratégicas para fortalecer nuestras instituciones y la región y me parece que es un evento que ha estado muy bien organizado y ha tenido pues la acogida que se merece. No, realmente creo que hay que seguir haciendo esfuerzos por encontrarnos en el tema de la responsabilidad social y creo que el espacio universitario es un espacio que es muy válido porque precisamente por su posibilidad de ser muy objetivo podemos entonces alrededor del conocimiento reunir a empresas, al Estado y a otras universidades pares. Gracias por permitirnos educar, crear, trabajar y alcanzar sueños. Gracias por dejarnos generar empleo, por retarnos a investigar y a progresar. Gracias por compartir una sonrisa, una enseñanza y un camino a la verdad. Gracias por ser nuestra universidad. Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, 15 años de experiencia y calidad. Una vez más nuestro programa ha llegado a su fin, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de Santo Tomás, su espacio institucional. Recuerde que si desea mayor información sobre nuestra seccional puede visitar nuestra página web www.ustatunja.edu.com Si desea mayor información sobre nuestro canal puede seguirnos en Twitter en arroba zoom canal. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.